Exactamente hace 248 años y unas cuantas horas, el 4 de julio de 1776, en lo que actualmente es el estado de Pensilvania, en la costa este estadounidense, otra parte de las 13 colonias fundadas por ingleses británicos, el 4 de julio se celebró el Congreso Continental, donde se firmó el Acta de Independencia de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Desde ese momento, desde hace 248 años, los padres fundadores de aquel imperio visionaron su proyecto justamente como eso, como un imperio expansionista hacia los cuatro puntos cardinales, primero hacia el oeste y sur, y además también al norte norteamericano, y posteriormente a esos mismos cuatro puntos cardinales, pero hacia todo el planeta. Y hasta la fecha, dos y medio, casi dos y medio siglos después, seguimos enfrentando las atrocidades promulgadas por aquel imperio expansionista, aunque en este momento hay una fase de decrepitud, y es curioso porque sí, en suelo estadounidense, cada 4 de julio conmemoran la fecha de la fundación de esa abominación, sin embargo, también en otros contextos, cada 4 de julio se recuerdan atrocidades cometidas por aquel imperio, que hasta la fecha se mantiene como la mayor potencia del planeta, y además el mayor destructor en la historia de todo este orbe. Entonces, bueno, en esta ocasión nos dedicaremos justamente a los 4 de julio, tanto el 4 de julio para los estadounidenses, como otros 4 de julio para distintos pueblos y culturas que seguimos enfrentando y resistiendo aquel imperialismo. Y por supuesto, recuerden, esta transmisión no es en vivo, es un video grabado, sin embargo, cuando se estrene, estaré en el chat, responden sus comentarios y preguntas. Comenzamos en unos segundos. Gracias. 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 Muchas gracias, nuevamente. Muy buenas noches. Bueno, tardes o días, dependiendo a que ahora vean esta transmisión. Y repito, no es una transmisión en vivo, es un video grabado. Estoy grabando justamente el 4 de julio, debido a cuestiones de tiempo, no sé cuándo lo estrene. Probablemente sea el 5 o tal vez el 6. Bueno, sin embargo, es una fecha importante, no tanto por la fundación del imperio como tal, sino por... Creo que va a servir como parangón para entender que prácticamente todas las fechas que se celebran en aquel país representan una cosa totalmente distinta para otros contextos, asediados justamente por ese imperialismo estadounidense. Por poner un ejemplo, el 11 de septiembre en Estados Unidos se conmemora lo que ocurre en esa misma fecha, en el año 2001, pero por ejemplo, el 11 de septiembre en suelo chileno representa también un golpe de Estado, amparado también por la embajada estadounidense y el gobierno estadounidense. Entonces, hay que entender también que el 4 de julio es una celebración solo para un pueblo determinado y para un imperio como tal y para muchos otros significa cosas totalmente distintas. Ahora bien, por cierto, lo protocolario, vale la pena mencionarlo. Estamos a punto de llegar a los 20 mil suscriptores, se los agradezco mucho. Entonces, si les gusta el contenido de este canal, pues suscríbanse y además, si les gusta el video y les resulta de valía, pues por supuesto denle like y comenten. No solamente comenten en el chat, también comenten en los comentarios abajo del video. Y por supuesto, si quieren hacer una aportación, la cual nos resulta sumamente efectivo, pues por favor háganlo a través del superchat. También lo pueden hacer como indica en la parte inferior izquierda, a través de transferencia bancaria, a través de PayPal, a través de... Si cuentan con la buena y mala suerte al mismo tiempo de que existe un OXO en sus países, ciudades o estados, pues lo pueden hacer también ahí. Entonces, muchísimas gracias. Ahora bien. El 4 de julio de 1776, disculpen, hace casi 250 años estamos a punto de que se cumplan dos siglos y medio de este proceso comienza el expansionismo estadounidense. Ustedes dirán, bueno sí, pero en ese momento todavía no se libran del yugo británico, por supuesto su paternidad. La paternidad estadounidense se encuentra en Londres, mucha gente a veces se olvida. Y de hecho, Estados Unidos se podría configurar como una calca de lo que es el imperio británico y también otros imperios coloniales europeos. Es un imperio fundado por eurodescendientes, invasores todos ellos, que comienzan a llegar a suelo norteamericano. Desde finales del siglo XV, aunque realmente el proceso ya orquestado por la corona británica comienza realmente a meterle, digamos, energía a mediados del siglo XVII y en el siglo XVIII se puede considerar que hay cientos de miles de personas en lo que actualmente Estados Unidos. Obviamente, en esas trece colonias, en los proyectos fundacionales comienza un proceso de segregación y de expulsión o exterminio de la población originaria. Un proceso que, por cierto, recientemente hablamos en este canal. Comenzamos hablando de las 500 naciones justamente que se enfrentan al imperialismo estadounidense durante toda su historia, todos los procesos bélicos en contra de los pueblos originarios en la costa este, en la zona de la Palachia, en los grandes lagos, posteriormente en el medio oeste, llegando a las rocayosas y finalmente hasta llegar a la costa del Pacífico, cerrando el ciclo de conquista y exterminio y depredación por parte del imperio en su fase primigenia, porque todavía vendría el expansionismo hacia todos los puntos cardinales de todo el planeta, no solamente la expansión a través de una fuerza material militarista, sino también a través del capitalismo financiero e industrial que todavía, por supuesto, padecemos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los otros cuatros de julio o cuatro de julio? Hay bastantes, por supuesto. En cada país representa algo distinto. Y bueno, de hecho, si notamos que por lo menos en cultura general, más o menos la gente en otros contextos conoce lo que ocurre el cuatro de julio en Estados Unidos y debido al repudio que sufre este país en estos contextos, pues bueno, es una fecha funesta para el mundo entero. Entonces, justo a eso nos remitiremos, a otros cuatros de julio para el mundo entero y para nuestros contextos. De hecho, podríamos comenzar, bueno, justamente creo que es pertinente mencionar lo que ocurre en aquel fecha, cuando en el segundo congreso. Era la segunda reunión del Congreso Continental, se orquesta la firma del Acta de Independencia, de hecho ahí todavía vemos la bandera inglesa al fondo, con la Cruz de San Jorge y la del Imperio Británico, de las Monarquías Unidas. Entonces, íbamos a sujetos, entre muchos otros, George Washington firmando, George Washington, quien por cierto, su dentadura postiza estaba fabricada con dientes de sus esclavos, de su población afrodescendiente esclavizada, pero bueno, ¿cómo llamarlo? Para la memorabilia del horror. Entonces, bueno, justamente en 1776, el 4 de julio, en Filadelfia, una ciudad además con un nombre bíblico, recordemos que gran parte de las colonias estadounidenses son fundadas, bueno, inglesas británicas son fundadas por fanáticos religiosos de todas las denominaciones, desde presbiterianos y puritanos hasta católicos, por ejemplo, Marylander fue fundada por católicos, o Rhode Island fue fundada para todas las confesiones. Y el 4 de julio, justamente en el segundo congreso continental, se ratifica lo que ya se había establecido en el primero y se firma la Declaración de Independencia de Estados Unidos en esta ciudad, con toques bíblicos para el, vaya, de acuerdo a las palabras supremacistas, excepcionalistas estadounidenses, del segundo pueblo elegido, el nuevo pueblo elegido. Y en esta urbe del actual estado de Pensilvania, aquí vamos a ver una imagen de, creo que es la copia, creo que el original ya está deshecha prácticamente, han pasado dos siglos y medio, es una pintura idealizada por supuesto, no fue capturada en el momento del primer congreso continental, y en ese momento Estados Unidos se ve como una, casi casi, en su Declaración de Independencia, en las palabras de sus llamados padres fundadores, en su mayoría supremacistas de toda índole, se configura como prácticamente una idea fundada por la misma providencia, por la divinidad, en su proceso expansionista hacia todos los puntos, y ellos están predestinados a controlar todo Norteamérica y todo el planeta, ser un faro, de acuerdo a sus palabras, un faro de luz para todo el planeta, y bueno, sabemos qué tipo de luz o qué tipo de iluminación le dieron a todos los pueblos, hasta la fecha lo siguen haciendo, la luz por supuesto de las explosiones y la destrucción. Entonces lo que estamos viendo es justamente el congreso continental, sin embargo en esa misma urbe ya habían comenzado trocidades, en el periodo inmediato, previamente antes al 4 de julio, desde la fundación de Pensilvania, bueno, Pensilvania como tal de hecho es un nombre, la mayoría de, de hecho tengo una idea, que creo que vamos a aplicar en los próximos días, semanas, en cuanto a la apropiación cultural por parte de los estadounidenses para nombrar sus, entre comillas, cosas, equipos de fútbol, objetos, máquinas de destrucción incluso, máquinas bélicas, cómo utilizan nombres de los pueblos originarios para nombrar este tipo de cosas, una tradición bastante, además de apropiación cultural, también pueblos que han sido exterminados, que sirven para nombrar helicópteros, por ejemplo, lo cual me resulta además de patético escabroso, porque recordemos Estados Unidos como tal no tiene una cultura originaria, Estados Unidos es parches, que no necesariamente tienen homogeneidad, unidos paulatinamente en un entramado colonial y de expansión vomitivo, pero más allá de esto, en Filadelfia previamente era el hogar del pueblo Lenape, el pueblo Lenape, o los Delaware también, que por cierto también hablamos recientemente de ellos, es un pueblo iroqués, y lo que actualmente, esta imagen es de Pensilvania, justamente en la zona donde se dio el Congreso Continental, y esta es por supuesto la Filadelfia contemporánea, una de las urbes más importantes de la costa atlántica estadounidense, bueno, hay muchas otras obviamente, siendo la principal Boston, probablemente después Boston, no, Nueva York, Boston, Filadelfia, no sé, Baltimore, en Maryland, Pittsburgh también en Pensilvania, etcétera, y justamente Filadelfia otrora, hogar del pueblo Lenape, que paulatinamente, primero en su faceta inglesa, británica, posteriormente estadounidense, los invasores eurodescendientes, van a exterminar a la gran mayoría, y los sobrevivientes van a acabar siendo expulsados, en el siglo XIX, los pocos que quedaban al territorio de Oklahoma, esto es Filadelfia actual además, aquí podemos ver, recapitulando las colonias, en su orden de fundación, primero Virginia, en 1607, ya había habido intentos previos, de hecho, recordemos lo que era Ronake, en las Carolinas, esta colonia que desapareció, porque se les olvidó casi, casi a Sir Walter Rallet, que existía, y cuando llegaron estaba totalmente abandonada, y la población probablemente fallecida, Nueva York en 1626, que recordemos, Nueva York comienza como Nueva Amsterdam, una colonia irlandesa, la colonia de la Bahía de Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva Jersey, Pensilvania, la penúltima, y finalmente Georgia, y en los, digamos, que a la postra van a ser conocidos, como los estados sureños, los segregacionistas, bueno, aunque segregación esclavista, mientras tanto, así el noter, segregación proletaria capitalista, y de hecho, la esclavitud, hasta muy entrado, el siglo XIX, no se terminó tampoco, en los estados, que supuestamente la abolieron, antes de la guerra civil, entonces bueno, en ese contexto, previamente, se encontraba la población lenape, recuerden, estamos en la zona de los siroqueses, los siroqueses son múltiples pueblos, es una familia de lenguas, aquí vemos los lenape, de Nueva Jersey, pero también en Long Island, en Connecticut, Nueva York, etcétera, ¿no? Y ese pueblo había sido justamente, exterminado primero, por ingleses británicos, y posteriormente, por sus vástagos, sus engendros estadounidenses, ese es el territorio del enape, y lo estoy hablando, cuando el proceso de exterminio, del pueblo, de los pueblos siroqueses, comienza realmente, a finales del siglo XV, y en el siglo XVIII, han sido casi, totalmente desplazados, de la costa, oriental estadounidense, de la costa del Atlántico, y han sido, empujados, cada vez más, hasta las profundidades, donde van a chocar, además, con otros pueblos, que a la postre, también van a ser, expulsados de sus tierras, así hasta llegar a la Palacha, y posteriormente, a la zona de los lagos, aquí podemos ver un líder, del pueblo lenape, esta, si no me equivoco, esta imagen, esta pintura, es de comienzos del siglo XVIII, son los jefes lenape, del pueblo de los Delaware, también conocidos como los Delaware, que van a ser expulsados, para que se funde, la tierra de la libertad, la democracia, y el faro de luz, del progreso para el mundo, y puestos los pocos, sobrevivientes en reservas, lo repito, viven en Oklahoma, que está miles de kilómetros, de sus tierras natales, de sus tierras originarias, son iroqueses, los lenape, y bueno, esto es obviamente, anacrónico al siglo XVIII, es de comienzos del siglo XVII, son los primeros invasores ingleses, en aquella tierra, que se encuentra con este pueblo, impío desde sus ojos, salvaje, digo, la norma también, de todos los invasores europeos, sin importar en qué contexto, llegaran, no solo a América, sino también para África, el sur de Asia, etcétera, Oceanía, impíos, salvajes, desnudos, algo intolerable, para los invasores, los pudorosos invasores, angloparlantes, ellos son los lenape, un pueblo Delaware, un pueblo iroqués, que seguían siendo masacrados, por la, tanto por, bueno, primero por ingleses británicos, y luego por, por los estadounidenses, esto ya es en el siglo XIX, y son de las últimas masacres, que sufrió el pueblo lenape, todavía en Pensilvania, ya como estado, ya no como colonia, engañados por los ingleses, para firmar un tratado, que les ha arrebatado a sus tierras, pero bueno, ese es el, el 4 de julio de 1776, ahora vamos a otro 4 de julio, el 4 de julio de 1803, que ocurre en ese momento, se firma la compra de Luisiana, por parte de Estados Unidos, al imperio, al imperio francés napoleónico, después de la revuelta de Haití, que fue uno de los motivos, más importantes para la venta, porque era algo incontrolable, para el proceso expansionista francés, que en ese momento, enfrenta múltiples conflictos en Europa, y de resistencia además, y además entendamos también, que Napoleón va a ser derrotado, los franceses, que desde finales del siglo XVI, perdón, desde finales del siglo XV, han iniciado su proceso de conquista, tanto en lo que actualmente, Estados Unidos como Canadá, deciden venderlo, porque prácticamente es demasiado caro, y en 300 años casi, los franceses no lograron, controlar, sí, controlaban gran parte del territorio, de todos estos estados, sin embargo, había muy poca población, muy poca población francesa, en aquellas tierras, de hecho, se estima que más o menos, tanto en el territorio canadiense, que no aparece en este mapa coloreado, exceptuando parte de Saskatchewan, y parte de Alberta, exceptuando esos dos territorios, perdón, esos territorios, que solo están marcados de Canadá, en todas estas zonas en color blanco, había aproximadamente 60 mil, entre comillas, franceses, pero esos 60 mil, 30 mil, si no es que más, eran esclavos, y por supuesto, no se cuenta la población originaria, porque recordemos, que al igual que los invasores ingleses, británicos, españoles, libraron conflictos, agresiones, en contra de los pueblos originarios, también lo hicieron los franceses, pero en las guerras francoindias, que es el nombre oficial del conflicto, fueron derrotados los franceses, de hecho, acaban manteniendo cierta tranquilidad, o paz chicha, entre los grupos nativos originarios, entre las culturas, y estos, estos, estas, cómo llamarlo, estos enfrentamientos, van a ser herederos, heredados, por parte de los nuevos invasores, que son los estadounidenses, y digo, ellos con mayor efectividad, van a lograr exterminar, o expulsar, a las culturas originarias, del medio oeste estadounidense, vaya, de toda la zona del Mississippi, porque recordemos, que Nueva Francia, iba siguiendo la costa del Mississippi, desde, desde la zona montañosa al norte, hasta el sur, y bueno, en la compra de la Luisiana, que estado se involucró, en, bueno, digo, obviamente son estados, nombrados posteriormente, Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, gran parte de las Dakotas, de Dakota del Norte, y Dakota del Sur, un área de Montana, Wyoming, Colorado, una pequeñísima parte de Minnesota, al oeste del río, del río Mississippi, que otra parte aparece el mapa, una parte de Nuevo México, aunque no la totalidad, eso sigue siendo primero parte del Virreinato de Nueva España, y posteriormente del territorio mexicano, etcétera, y bueno, también además en la compra venía, Alberta, y Saskatchewan, eso luego lo van a arreglar con el Imperio Británico, para entregarles todo el territorio, que se habían apropiado los, con la venta de la Luisiana, bueno, la compra de la Luisiana, y por supuesto, no se toma en cuenta lo que existía previa, todas las culturas que habitaban en el territorio, que hoy conocemos, de todos estos estados, más de 60 mil franceses, y entre ellos, población esclavizada por los franceses, acabaron convirtiéndose en ciudadanos estadounidenses, y bueno, los esclavos obviamente no tenían ciudadanía, muchos de los franceses, y muchos de los franceses no retornaron, se quedaron habitando, desde Nuevo Orleans, en la costa del Golfo de México, hasta prácticamente las fronteras con Canadá, otros simplemente viajaron a Quebec, y ahí se establecieron, o en New Brunswick también, y paulatinamente ahí comienza, la llegada de los invasores estadounidenses, primero estaban en su faceta francesa, y posteriormente estadounidenses, en su mayoría ingleses, pero también muchísimo sueco, danés, alemanes, irlandeses, franceses, etcétera, de hecho, esto es lo más patético de todo, bajo mis alas, cualquier cosa prospera, excepto la población esclavizada africana, o la población originaria norteamericana expulsada de sus tierras, ellos no prosperan obviamente, y de hecho, me encontré con esta imagen, creo que fue pertinente mostrarla, vaya, Emmanuel Macron visitando Nueva Orleans, como si fuera un logro, el retorno del viejo imperio, al nuevo imperio que dominaba en aquel territorio, y bueno, a partir de eso, comienzan todos los procesos de expansión, antes de la expansión, digamos, real, material, comienza la vanguardia, visibilizar lo que había más allá del Mississippi, entre ellos los famosos personajes Lewis y Clark, que creo que tienen la misma popularidad que otros personajes, como David Crockett, mitificados por la cultura de masas estadounidenses, principalmente la cinematografía, en fin, ese también es un 4 de julio, llevamos el 4 de julio de 1776, el 4 de julio de 1803, y continuamos con el 4 de julio de 1838, porque justamente en esos territorios, fruto de la compra del territorio de Luisiana, por supuesto, a la población originaria jamás les preguntaron, si querían ser franceses o estadounidenses, o ingleses británicos, poco les importaba, era exactamente lo mismo, el 4 de julio de 1838, en aquellos territorios, se funda un estado, bueno, primero un territorio, justo el territorio de Iowa, oficializado como territorio estadounidense, en 1838, antes de que se le diera, justamente la, la, el estatus de estado, parte de la unión estadounidense, y ahí habitaban, por supuesto, de ahí viene el nombre de Iowa, estoy seguro que pocos lo saben, el pueblo Iowa, los Iowa, justamente de ahí el nombre de Iowa, que ellos realmente son una pequeña facción, de las culturas de lenguas Sioux, recordemos que los Sioux, una de las grandes familias de lenguas, que de toda la región norteamericana, habitaban en esta región, y van a ser de los primeros expulsados, por, por los invasores estadounidenses, aquí vamos a pueblos, a representantes de, distintas facciones de los, de los Iowa, lo repito, son de las lenguas Sioux, y en un primer momento, llegan los franceses, que, 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 compran este territorio, bueno, no lo compran, lo apropian de ese territorio en el 17, y posteriormente, los estadounidenses, que lo van a adquirir, con el territorio de Luisiana, sin, preguntar ni siquiera, la opinión de la, de los pueblos originarios, y ahí comienza, el proceso de expansión primero, y posteriormente, de expulsión, de los pueblos originarios, más allá del Mississippi, y posteriormente, hacia Oklahoma, con el acta, el acta de transferencia india, bueno, recuerden, todos los parangones, que sembramos, entre el expansionismo estadounidense, y el supremacismo, resista y genocida, de estos invasores, además con, el proceso de transferencia, así le llaman los sionistas, al pueblo palestino, en 1948, durante la NACBA, transferencia casi, casi de cosas, de objetos, esto que están viendo, es justamente población, y líderes, de la resistencia, de resistencia del pueblo, IOWI, los IOWI, lo repito, son SIUX, y de ahí, el nombre de IOWA, y no nada más, se van enfrentando, ustedes dirán, porque están viendo un helicóptero, en el siglo XIX, no hay helicópteros, porque no nada más, van a ir en contra, los invasores estadounidenses, de la población IOWI, sino también, de otros grupos cercanos, lingüísticamente, y otros un poco lejanos, los Black Hawk, los Hotchunk, y los Dakota, los Dakota también, en múltiples ocasiones, últimamente, hemos hablado de ellos, y justamente, aquí mencionaba, un, un adelanto, de lo que hablaremos, en una, en unos días, o semanas, un helicóptero, Black Hawk, nombrado, es que iba a decir, en honor de, pero obviamente, no es así, en relación, a un pueblo, que los invasores, eurodescendientes, estadounidenses, se enfrentaron, y expulsaron de sus tierras, nombraron un helicóptero, que ha servido también, para atacar a otros pueblos, en todo el mundo, esa es la ironía, más asquerosa, de lo que son los Estados Unidos, en fin, 4 de julio, de 1838, se crea el estado de Iowa, en suelo estadounidense, vamos, al 4 de julio, de 1881, un poblado, a ver, yo lo conozco, por el nombre, y por dos atrocidades, bueno, no, no, una atrocidad, y un, un momento célebre, que celebran, por principalmente, a la población afrodescendiente, en Estados Unidos, sin embargo, aquel lugar, tiene una historia, bastante, lamentable además, el 4 de julio, de 1881, estamos en Alabama, uno de los estados sureños, otro esclavista, segregacionista, de Estados Unidos, se inauguró, un instituto, reservado, para los afrodescendientes, del estado de Alabama, llamado, el instituto Tuskegee, donde, en el Tuskegee, que además, es el nombre, de un pueblo originario, se, permitía, que los, bueno, estudiantes afrodescendientes, tomaran clases, ya posteriormente, a la época de la segregación, pero, aunque, las leyes, las leyes Jim Crow, seguían, seguían válidas, ahora bien, ustedes dirán, pero bueno, ese personaje, no es afrodescendiente, es un pueblo, es un poblador originario, sí, el lugar se llama, el instituto Tuskegee, pero se encontrará, Tuskegee, Alabama, que es una ciudad, se encuentra en territorio, que previamente, era ocupado, por los pueblos originarios, por los muskogui, los muskogui, son de lengua cric, también, quienes fueron expulsados, en 1830, por el acta, el acta de expulsión, de los pueblos indígenas, y fueron, posteriormente, segregados, enclaustrados, en reservaciones, en Oklahoma, ellos son los cric, de la facción Tuskegee, un pueblo, que aún existe, afortunadamente, no los exterminaron a todos, aunque no residen, en su patria, originaria, sino, a cientos de kilómetros, lejos de sus tierras, e inmediatamente, después de que, los invasores estadounidenses, expulsan a la población originaria, continúan con la atrocidad, pero esta vez, explotando a población afrodescendiente, personas de origen africano, esclavizadas, y esta zona, concretamente, de Alabama, se dedicaba al algodón, recordemos, toda la zona del Caribe, era específicamente, para la caña de azúcar, acaso, tabaco, en las zonas más norteñas, pero, en el continente, en las colonias afrodescendientes, se dedicaban a explotar, población africana, para el cultivo del algodón, desde Luisiana, hasta Georgia, Alabama, creo que todavía, incluso en Virginia, en Virginia Occidental, y bueno, esto es justamente, en la zona de Alabama, la recolección de algodón, a manos de población esclavizada, antes de la guerra civil, y bueno, posteriormente, de la guerra civil, recordemos, que la población, se seguía vendiendo, por como mano de obra, semi esclava prácticamente, esto es en Tusquigui, además, estas son las casas, donde habitaban la población, todas las familias de esclavos, porque la esclavitud, se heredaba también, en este contexto, y esta es la apertura, justamente, en 1881, el 4 de julio de 1881, del Instituto Tusquigui, ustedes dirán, bueno, paulatinamente, se les dieron oportunidades, a la población afrodescendiente, y vaya, que oportunidades les dieron, les dieron la oportunidad, de contagiarse con sífilis, para que, los científicos, estudiaran los efectos, entre población, afrodescendiente, estadounidense, eso es el interior, de las aulas, y recordemos, llevamos dos atrocidades, por lo menos, en esta localidad, en Alabama, la expulsión, de los pueblos originarios, la explotación, de los afrodescendientes, y unos dirán, bueno, se querían redimir, el gobierno estadounidense, pues no, aquí están aprendiendo, leer, escribir, los estudiantes, varones recibían, educación técnica, las estudiantes mujeres, recibían educación, principalmente, para el hogar, o labores domésticas, porque recordemos, que también se vendían, como empleadas domésticas, cuidadoras, etcétera, y a la postre, también eran el servicio militar, pero recuerden una cosa, de hecho, este es un hecho, bastante célebre, del Tuskegee, porque se les llama, los Tuskegee Airmen, o los hombres del aire Tuskegee, o también como Red Tails, que del 40 al 48, durante la segunda guerra mundial, fueron en la primera, era el primer grupo, de afrodescendientes estadounidenses, aunque también había, reclutas extranjeros, del Caribe, afrodescendientes, obviamente, haitianos, dominicanos, de las Antillas Menores, y recibían, educación, para volar, durante la guerra, y por supuesto, era una escuela de pilotos, y también, por supuesto, matar, para eso, si los utilizaban, obviamente, para matar, a las potencias enemigas, principalmente italianos, porque ellos sirvieron, en el teatro mediterráneo, principalmente, en suelo siciliano, y también se les llamaba, Red Tails, porque, porque sus aviones, tenían pintada, el ala de atrás, tenían pintada, de un color rojo, entonces, así los identificaban, sin embargo, más allá de, de haber entrenado, a pilotos aviadores, para la fuerza aérea estadounidense, durante la segunda guerra mundial, décadas antes, a partir de 1932, es otro momento, asqueroso, por parte del gobierno estadounidense, concretamente, tan solo en una localidad, de hecho, se podría hacer, supongo, un estudio, supongo que ya los hay, aunque no lo sé, la historiografía gringa, es bastante mala, pero bueno, supongo que alguien, ya se atrevió, a hacer una micro historia, del pueblo de Tusquilla, por todas las atrocidades, que han cometido, y una de estas, fue a partir del 32, al 72, 40 años además, los experimentos, en población, afrodescendiente, pacientes, con sífilis, algunos estaban infectados ya, y supuestamente, estaban recibiendo, un tratamiento, para salir de la enfermedad, y jamás se les dio, eran, les daban, les administraban, placebos, azúcar, y luego, por ejemplo, quienes no estaban infectados, los acaban infectando, y los estudian consecutivamente, durante muchos años, para ver cómo se desarrollaba, la sífilis, y cómo morían muchos de ellos, 100 de ellos, de hecho, murieron, aproximadamente, se calcula, que fueron entre, entre 500 y 2 mil personas, y de hecho, es interesante, porque el experimento, Tusquilla, comienza en el 32, y 15 años después, ya hay una cura, para la sífilis, a través de un tratamiento, con penicilina, el cual jamás, por supuesto, se les dio, y con el paso de los años, además de provocar las muertes, provocó, en un primer momento, la indignación, no, porque siendo en un estado sureño, supremacista, donde las leyes Jim Crow seguían, pues realmente, la prensa, no le dio, ni la trascendencia, que merecía este hecho, aunque, de hecho, cuando se salió a la luz, todo, hubo demandas, por parte del gobierno estadounidense, estas imágenes, que están viendo, son reales, es por parte del experimento, que hicieron, que tampoco sorprende tanto, hemos llegado a ese punto, no sorprendernos, de nada, lo que hagan los estadounidenses, porque, es prácticamente, la norma, que cometan, todo este tipo de, de acciones, repulsivas, al grado, que nada más, hacían esto, recordemos, como el mismo gobierno estadounidense, y los servicios de inteligencia, inundaron con drogas, durante muchas décadas, los barrios, afrodescendientes, en Estados Unidos, también de ascendencia mexicana, incluso entre, gringos blancos, pobres, entonces, aquí vemos a población, de Tuskegee, en Alabama, después de haber recibido, el tratamiento, y este es un familiar, de un personaje, que murió, justamente por sífilis, por la infección, infectados, por el mismo gobierno, estadounidense, en su mayoría, además, esta población, era descendiente, de población esclava, y bueno, son los famosos, Red Tails, o Tuskegee Airmen, aquí está justamente, su uso, dicho avión, que uno de los aviones, que utilizaban, para matar italianos, y alemanes, durante la segunda guerra mundial, para eso, si son efectivos, los afrodescendientes, mientras no tienen, ningún derecho, en suelo, en sus propias tierras, si son, si los utilizamos, para matar, a otros, a otros, a los miembros, de otras potencias, expansionistas, en fin, pasemos, a otro 4 de julio, 4 de julio, 1910, muy cerca, además, desde el inicio, de la revolución, mexicana, en suelo, bueno, obviamente, suelo mexicano, donde también, por cierto, Estados Unidos, va a intervenir, estamos, en el estado de Nevada, en Reno, en ese momento, todavía no es la meca, de las apuestas, pero prácticamente, eran de los territorios, sin ley, todavía, en la tierra, de las apuestas, porque faltaba, que llegara, gangsters, como Box y Siegel, para iniciar, los negocios, de las apuestas, la prostitución, el tráfico, de drogas, si un personaje, que además, es adorado, como un emprendedor, un mafioso, un mafioso, judío estadounidense, como un emprendedor, pero bueno, 4 de julio, 1910, en Reno, en Nevada, hay un boxeador, que están viendo en pantalla, Jack Johnson, apodado, el gigante de Galveston, además, Galveston, para que no lo sepa, está en Texas, y este hombre, que está viendo en pantalla, se convirtió, en el primer, campeón de peso completo, afrodescendiente, africano, bueno, negro, en suelo estadounidense, y lo más interesante, es que la pelea, obviamente la pelea, fue arreglada, para causar furor, entre, principalmente, principalmente, los grupos supremacistas, en Estados Unidos, que en ese momento, es gran parte de la población, y se enfrentó, un hombre llamado, Jim Jeffries, quien además, era un supremacista blanco, bueno, ¿qué ocurrió? Obviamente, de hecho, ahí es cuando se empieza, a popularizar el concepto, de gran esperanza blanca, porque Jim Jeffries, era un supremacista, abiertamente, abiertamente racista, entonces, dijo que, iba a noquear, a Jack Johnson, y ¿qué ocurrió? pues por supuesto, todo lo contrario, este hombre, acabó, que dicen, bueno, yo no sé nada de boxeo, pugilismo, vaya, todos los sinónimos, que existan, muchos dicen, que tenía, el aguante, de un Holyfield, y la potencia física, de Mike Tyson, supongo que debe ser, una máquina de destrucción, pero no sé nada de boxeo, pero dicen, que fue, era impresionante, ver pelear, al gigante de Galveston, Jack Johnson, entonces, lo acaba noqueando, que dicho, leí, leí una reseña, decía, que lo, que, él lo podía noquear, desde el tercer round, pero le pedían, le pedían presionar, presionaban, para que se volvieran, para que se enfrentaran, aún más, y más, y más, y más, y creo que lo acaban noqueando, hasta, el round 13, si no me equivoco, lo importante, es que el resultado, de la pelea, detonó, realmente, levantamientos supremacistas, en todo Estados Unidos, se enfrentaron negros, en contra de, en contra de, bueno, resistiendo, en contra de las agresiones blancas, y hubo más de 20 muertos, en todos Estados Unidos, por las, por las agresiones, de población enardecida, porque la gran esperanza blanca, no había sido nada más que eso, una esperanza, y desde ahí, se empezaba a visionar, el potencial físico, y la técnica, que además, tenían los, los boxeadores, negros, en suelo estadounidense, que después, en cuanto a peso completo, siguieron dominando todo, pues hasta la fecha, si no me equivoco, aquí lo dice, el diario de Atlanta, Atlanta, bajo el control de, Atlanta es en estado de Georgia, obviamente, Atlanta, bajo el control de la milicia, del estado, y bueno, las caricaturas racistas, y el blackface, no se hicieron esperar, era impensable, que un, un afrodescendiente, se volviera millonario, en el contexto estadounidense, y más, derrotando un blanco, qué bueno que lo hizo, de hecho, déjenme, Jack Johnson, contra Jim Jeffries, y desde ese momento, hay publicidad masiva, para el evento, no había televisión, y bueno, esto ocurrió, el 4 de julio, de 1910, pasemos a otro 4 de julio, donde nos encontramos, salimos del territorio continental, estadounidense, y en ese momento, a un territorio, que en ese momento, todavía no era parte, de Estados Unidos, además, el último estado, que acabó siendo adherido, a la fuerza, por el imperialismo estadounidense, me refiero, por supuesto, al archipiélago, hawaiano, parte de la identidad polinesia, en el sur del pacífico, déjenme encender un cigarro, y ahora déjenme beber, los estadounidenses, obviamente, no fueron los primeros europeos, en llegar, al archipiélago, en primer lugar, los polinesios, son los pueblos originarios, recordemos que, la más grande aventura humana, muchos dicen, los europeos dicen, oh, la más grande aventura humana, fue, que Cristóbal, bueno, Crisóforo Colombo, ese Genovese, y al apóstol, otros navegantes europeos, llegaran a América, no, la gran aventura humana, de navegación, a través de un océano, fueron los pueblos polinesios, atravesando el pacífico, hace, bueno, incluso, desde hace 2.500 años, extendiéndose, desde las costas de Asia, Oceanía, hasta llegar a las costas peruanas, o ecuatorianas, esa es la gran aventura humana, de navegación, pero más allá de esto, los primeros pueblos polinesios, llegan al archipiélago, de que hoy conocemos como Hawái, entre el 300 y 600 de nuestra era, y paulatinamente, siglos después, un milenio después realmente, van a empezar a llegar los primeros europeos, siendo el primero que pasó, aunque no, no puso, no puso pie en tierra firme, fue Ruy López de Villalobos, saliendo desde Nueva España, desde México, en dirección a Asia, y se encontró con estas islas, pero no les dio mucho interés, y posteriormente, la llegada de James Cook, este británico, adicto a la rapiña, que previamente había llegado, suelo australiano, futura colonia penal, a territorio de Mauri, en Nueva Zelanda, y posteriormente, a otro territorio, de habla Polinesia, y me refiero concretamente, al archipiélago, ahí fue ejecutado, James Cook, ahí fue su último viaje, y posteriormente, llegarán, antes de los estadounidenses, de hecho, hay un momento, en que Hawái, se vuelve un protectorado británico, de ahí, su extraña bandera, todavía como estado estadounidense, pero también, incluso llegaron los rusos, ¿por qué les importaba, tanto a los europeos, suelo hawaiano? Porque estaba medio camino, de Asia, y América, pero también, bueno, por ejemplo, de Ártico, desde el Ártico, hacia el sur, y más cuando surge, la tecnología, de los barcos de vapor, buscaban que Hawái, fuera un centro, de abastecimiento, para embarcaciones de vapor, ahí cargaban nuevamente, carbón, y podían continuar el viaje, dependiendo, hacia América, o hacia Asia, déjenme que pasen las motos, entonces, paulatinamente, conforme llegan, los estadounidenses, lo que buscaban, eran colonias azucareras, vaya, con el Pacífico, perdón, el Caribe, no les, no les, no les era suficiente, también, estaban más extensión de tierras, para producir azúcar, para la creciente población, euroinvasora, en suelo estadounidense, comienzan, a llegar pequeños propietarios, bueno, terratenientes, desde que empiezan a comprar, grandes extensiones de tierra, a la cúpula hawaiana, que era una dinastía, que desde, de finales del siglo XVIII, en 1795, se funda la dinastía, Kamehameha, y ellos hacen los tratos, estos especuladores, con los invasores estadounidenses, que comienzan, a ver, denme un segundo, por favor, permítanme, por favor, una disculpa, recuerden, los gatos, a esta hora, es un campo de juegos, en fin, entonces, empiezan a comprar, grandes latifundios, grandes extensiones de tierra, para un monocultivo, que es la caña de azúcar, y van aumentando, el número de impotencial, y conforme, Washington, fija sus ojos, al otro lado del pacífico, en cuestiones de expansionismo, ya pusieron los ojos, en Filipinas, que es colonia, en ese momento, es colonia española, lo repito, nos vamos adentrando, a un proceso, que va a iniciar, el 4 de julio, de 1894, otro 4 de julio, y nuevamente, estadounidenses involucrados, entonces, que ocurre, estamos en el periodo, de Grover Cleveland, el 20 de enero, de 1887, Estados Unidos, comienza a arrendar, Pearl Harbor, que es importantísimo, porque va a ser, tanto centro de abastecimiento, para embarcaciones, pero también una base milita, recordemos el papel, que tiene Pearl Harbor, durante la segunda guerra mundial, y va a surgir algo, que se llama, la liga patriótica, hawaiana, que es auspiciada, además por Washington, y también entender una cosa, en ese momento, en suelo hawaiano, ya hay marines, estadounidenses, y esta liga patriótica, hawaiana, va a organizar una rebelión, o sea una minoría blanca, minúscula, porque organizan una rebelión, armada hasta los dientes además, una rebelión, en contra del gobierno, de la monarquía hawaiana, y van incluso a redactar, una constitución, redactada por, por, obviamente estadounidenses, y de hecho, esto se le llama diplomacia, entre comillas diplomacia, diplomacia de bayoneta, porque, a punta de pistola, les decían, a distintos gobiernos, concretamente al hawaiano, acepta nuestra democracia, entonces justamente, van a acabar derrocando, al red de Hawái, bueno, esto que están viendo, por cierto, es la llegada de los británicos, a suelo hawaiano, cuando va a morir justamente, James Cook, en 1779, este ladrón y depredador, esta es la tumba de hecho, de James Cook, se encargó de matar, a sus primos polinesios, en Nueva Zelanda, o de esclavizar, a población aborígena australiana, bueno, aquí está, el día de la retribución llegó, y él es aquel monarca, que va a ser, derrocado en 1887, y los estadounidenses, van a colocar, a un familiar suyo, una princesa, la princesa Lili Wocolani, Lili Wocolani, que a la postre, el 4 de julio, de 1894, al igual, que su pariente, que ella estaba de hecho, congraciada con la, con el derrocamiento previo, también va a ser derrocada, porque van a declarar, dos invasores estadounidenses, un hombre llamado Sanford Doyle, va a declarar, la primera república hawaiana, y se va a convertir de hecho, en presidente, un estadounidense, quien lo patrocinaba, invasores estadounidenses, en qué sector, agricultura, qué producto, caña de azúcar, lo mismo que van a hacer, el concepto este, entre comillas, de república bananera, en Centroamérica, y en el Caribe, y en el Caribe, los estadounidenses, lo mismo lo van a hacer, en el Pacífico, y desde un momento, buscan, a partir de mil, de mil, de 1894, que esta nueva república, sea anexionada, por Estados Unidos, a la usanza, le suena a Texas, en el caso mexicano, la república de Texas, posteriormente anexionada, por Estados Unidos, lo mismo ocurrió con Hawái, el 4 de julio, de 1894, ustedes dirán, ¿por qué pongo esta foto? bueno, porque son, recuerden que el archipiélago, hawaiano, es de origen volcánico, y por me encantó, esta pintura, la quise poner, en fin, aquí vemos justamente, el gran juego, del tío Sam, apropiándose de Hawái, a la postre, tendrían un centro, de abastecimiento, para continuar, su carrera expansionista, hacia el otro lado, del pacífico, y les importaba mucho, una de las puertas, de entrada, por el sureste asiático, me refiero a Filipinas, es en el momento, en que, se va a llevar a cabo, el golpe de estado, cuando llegue, el USS Boston, y el desembarco, de tropas, y esta es una estatua, la reina derrocada, por los invasores, estadounidenses, la reina, Lili Wocolani, a través de marines, estadounidenses, acaban con la monarquía, hawaiana, y comienza, el proceso republicano, este además, este personaje, que debería ser catalogado, como traidor, por el pueblo hawaiano, me refiero al pueblo polinesio, no a los ciudadanos, estadounidenses, era mitad estadounidense, y mitad hawaiano, y él lo orquestó todo, y hasta la fecha, creo que su familia, sigue siendo, teniendo muchísimo poder, y además tierras, por supuesto, y de pronto, se pasa, de semejante atrocidad, golpista, y de invasión estadounidense, a ser considerado, como el estado, de Aloha State, el estado de Olag, Hawái, y nuevamente, el 4 de julio, de 1960, Hawái, se convirtió, en el estado 50, el último, la última estrella, en ser agregada, a la bandera estadounidense, cuál será, el estado 51, Puerto Rico, el estado libre, asociado, una colonia, o el ente sionista, israelí, probablemente, con beneplácito, los invasores sionistas, de la misma ralea, que sus patrocinadores, principales, junto con los británicos, es el momento, en que Hawái, también en otro 4 de julio, pero de 1960, se convierte, en el último estado, oficial, de la, unión expansionista, estadounidense, pero bueno, la resistencia hawaiana, continúa, hasta la fecha, por cierto, quien oficializa, en el 4 de julio, de, de 1894, se dio, el golpe de estado, para fundar, la república, estadounidense, prácticamente, en suelo hawaiano, el 4 de julio, del, del, del 60, Hawái, se convierte en estado, pero previamente, en 1899, el presidente, McKinley, que además fue asesinado, por si no lo sabían, por un anarquista, además, oficializó la anexión, pero como territorio de Hawái, faltarían, 58 años, para que se convirtiera, en un estado, mientras tanto, se convirtió, en el partido, de esparcimiento, de los estadounidenses, adinerados, o de luna de miel, y donde, el mito, de la cultura pop, estadounidense, veían a Elvis Presley, cantar canciones, sosas, en fin, y el pueblo hawaiano, sigue resistiendo, y recordando, si, no eres estadounidense, eres hawaiano, eres polinesio, es interesante, aquí la resistencia hawaiana, los pueblos originarios, continúa, es mayor, que en Puerto Rico, en Puerto Rico, gran parte de la población, sigue acurrucada, en el colonialismo, y ser, un orgulloso, estado libre asociado, que vergüenza, y bueno, esto que están viendo, es la bandera independentista, o bien la bandera, del estado de Hawái, con la, con la bandera británica, porque es la bandera, del estado de Hawái, se conservó la bandera británica, al revés, al revésada, en fin, otro 4 de julio, y vamos para otro más, que tiene mucho que ver además, con la importancia del pacífico, en el proceso expansionista, estadounidense, 4 de julio, de 1902, ahí llega a su fin, un periodo, que bueno, que estamos viendo, creo que es muy célebre, por estos lares, porque siempre lo muestro, porque me encanta la litografía, como se tomó la libertad, del artista, para hacer volar, a marines estadounidenses, en un ataque, además de bandera falsa, provocado por el mismo, Estados Unidos, para declarar, en la guerra España, un imperio decrépito, en ese momento, y la potencia ascendente, que era Estados Unidos, en aquel 4 de julio, 1902, ya había terminado, la guerra, la guerra, hispano estadounidense, Estados Unidos, le había arrebatado, sus territorios, a España, me refiero a Cuba, me refiero a Puerto Rico, y me refiero a las Filipinas, que de facto, se convierten, en colonias estadounidenses, bueno, ladrón que roba a ladrón, sin embargo, nuevamente, la población nativa, no le preguntaron, si querían prácticamente, entre comillas, de cambiar de dueño, y qué ocurre, el 4 de julio, 1902, con el fin, de la guerra hispano-estadounidense, Filipinas, se convierten, en una colonia, estadounidense, y ahí comienza, el inicio, la guerra, Filipina-estadounidense, la guerra, de resistencia, contra un segundo invasor, en 400 años, primero llegó, a través de Legaspi, desde Nueva España, además, con Tlaxcaltecas, y posteriormente, llegó, personajes como Teddy Roosevelt, a matar filipinos, población de Luzón, de todos los archipiélagos, y la batalla fue férrea, porque no los lograban derrotar, porque prácticamente, utilizaron el método, de guerra de guerrillas, tardaron muchísimo, en hacerlo, y recuerden, el Tratado de París, es quien pone final, a la guerra hispano-estadounidense, en 1898, y automáticamente, comienza la guerra, de independencia filipina, contra los invasores, estadounidenses, y se estima, que los invasores gringos, mataron a más de 200 mil personas, algunos dicen, que hasta un millón de personas, que vamos a los heroicos invasores, tierra quemada, lo mismo que van a hacer, en el sudeste asiático, 60 años después, en Vietnam por ejemplo, lo hacían en este momento, ya los estadounidenses, con la tecnología de la época, y además también, campos de concentración, por supuesto, porque los campos de concentración, nos alimentaron los, el nacionalsocialismo alemán, ya lo habían aplicado antes, franceses, estadounidenses, y británicos, y todo esto son las batallas, en contra de la población filipina, y bueno, el racismo, de las caricaturas estadounidenses, no podía faltar, que vamos al tío Sam, sosteniendo a un niño, parte de su nuevo entramado colonial, un niño filipino, salvaje, totalmente, animalizado, la usanza de un negro, ni siquiera se parece, a la población filipina, aunque también tenemos, a la población de los llamados, negritos, pero tampoco parecen, así, esto es Estados Unidos, es esa asquerosidad, llamada, Estados Unidos de, de Norteamérica, y bueno, la historia, pese, déjenme encender un cigarro, pese a que Estados Unidos, va a acabar soltando Filipinas, porque lo que, a ver, lo que buscaba Estados Unidos, de hecho, se puede explicar a través, de esta imagen, de esta caricatura, Filipinas era una de las puertas, de entrada a China, lo mismo hicieron los franceses, arribando en Indochina, Camboya, Maos, Cambodia, Laos y Vietnam, y los británicos, a través del RAJ, querían abrir un nuevo mercado, en China, domesticar a China, después, tres invasiones, no nos habían sido suficientes, la primera guerra del opio, la segunda, y la invasión multinacional, durante la revolución, de los boxers, y para eso, les importaba Filipinas, y bueno, la vieja imagen de la caricatura, que muchos conocen, del parvulario colonial, déjame maximizarlo, aquí está el tío Sam, en primer lugar, el niño afrodescendiente, totalmente animalizado, y ridiculizado, lavando las ventanas, luego, un filipino, un hawaiano, un puertorriqueño, y un cubano, y mientras tanto, los estados robados a México, de los pueblos originarios, Texas, California, Alaska, comprado el imperio ruso, un poblador originario, leyendo un libro, ni siquiera leyéndolo al revés, ridiculizado, y finalmente, el chino entrando al salón, y bueno, incluso cuando deja de ser colonia, cuando logra la independencia filipinas, no fue suficiente, porque, posteriormente, el gobierno estadounidense, tuvo un títere, de los más nefastos, en el poder durante años, me refiero a Ferdinand Marcos, y además, Imelda Marcos, y su gigantesca colección, de zapatos, y nuevamente, aunque usted no lo crea, la población filipina, eligió al hijo, de Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Jr., sucesor de Duterte, lo cual, la memoria es importante, aunque si hay población filipina, con memoria, por supuesto que la hay, y recordemos, que nuevamente, Estados Unidos, está muy interesado, en Filipinas, con tal de frenar, la República Popular de China, y bueno, otro 4 de Julio, déjame beber, 4, bueno, mucha gente piensa, de hecho, que yo hago estos videos cortos, bueno, no sé si alguien lo piensa, supongo, no lo sé, porque he visto, que mucha gente, que hace este formato de video, o de transmisión, edita los videos, o sea, graba un fragmento, lo corta, y lo pega, posteriormente, no, yo me lo he hecho de corrido, así que de antemano, una disculpa, por todas las erratas, errores, pero, esto es casi, bueno, para mí es casi un en vivo, en fin, 4 de Julio de 1950, un año después, además de la fundación de la OTAN, la primera edición, de Radio Free Europe, organizado por el Comité Nacional para una Europa Libre, obviamente, enmarcado en los servicios de inteligencia estadounidenses, la CIA, todavía era un recién nacido, y la van a utilizar para golpear constantemente, no solamente operaciones encubiertas, sino también propaganda, continua, también por radio, por supuesto, todo patrocinado por los hermanos Dulls, además, por Alan Dulls, que estaba en la CIA, y su hermano, que estaba en el servicio, en el, como secretario de Estado, los hermanos Dulls, que en ese momento, andaban organizando golpes de Estado, en contra de Mohammed Mossadegh, en la República, bueno, en Irán, en ese momento, organizaron Radio Free Europe, y Radio Liberty, además, ¿a qué se dedicaba Radio Free Europe? Golpear día y noche, a través de misiones radiales, a los países del Unión Soviética, bueno, al territorio soviético, y a la postre, en contra de los países del Pacto de Barra, de Varsovia, recordemos, el Pacto de Varsovia, inicia, es posterior, a la fundación de la OTAN, la OTAN se funda en el 49, el Pacto de Varsovia en el 54, y bueno, además, propaganda para idiotas, la cortina de hierro, no es a prueba de sonido, y además, por ejemplo, quienes formaban parte de, que las antenas se encontraban, bueno, había en Portugal, había en Alemania, había en Italia, en República Checa, la postre la va a ver contra, contra, contra la Federación Rusa, ya en la faceta post-soviética, y, hacia, en contra de la República Popular de China, pero también en contra de la URSS, desde el otro, desde el otro frente, desde el frente, digamos, oriental, desde el Pacífico, en Taiwán, también van a existir antenas, de Radio Free Europe, que emitía para la Unión Soviética, 17 lenguas, en 17 lenguas, todas las lenguas prácticamente, que se hablaban en la URSS, bueno, no todas, porque son muchas más, pero ruso, bueno, ruso, dialecto bielorruso, dialecto ucraniano, moldavo, tubano, armenio, georgiano, turco acerí, tártaro, calmuco, etcétera, etcétera, y aquí vemos al presidentito, con su flamante proyecto, y de hecho, bueno, luego, los soviéticos, lo que hacían era el jamming, tratar de, tratar de frenar, las comunicaciones de Radio Free Europe, forzando la señal, y muchas veces lo lograban, y otras veces no, y aquí vemos a los famosos hermanos Duhls, que fueron quienes orquestaron, todo, y además de que los, quienes trabajaban en campo, eran desertores anticomunistas, y espías, también, también trabajaron en este proyecto, ex nazis, la estación de Radio Free Europe en Alemania, en la República Federal Alemana, estaba encabezada por ex miembros del partido nazi, por jerarcas nazis, y aquí está la, la, la propaganda digna de idiotas, por supuesto que quiero combatir al comunismo, pero ¿cómo? ¿Quieres decir que puedo combatir al comunismo? y dice, con dólares de la verdad, y sí, sólo por un dólar en donaciones, y bueno, cada vez la, conforme pasaban los años, la, la propaganda se fue volviendo más perversa, siempre las púas, al otro lado de la cortina de hierro, y la pobre niña esperando la, los regalos de la libertad estadounidense, ella no puede ir hacia ti para la verdad, pero tú puedes alcanzarla, y aquí se puede ver de hecho la dirección de Radio Free Europe, bueno, sucede, dona, a Radio Free Europe, apartado de correos, 1966, Mount Vernon, Nueva York, y Radio Free Europe, empieza a emitir, el 4 de julio de 1950, otro 4 de julio, enmarcado en el expansionismo estadounidense, y culminaremos esta transmisión, con el evento más cercano, también provocado por, la brutalidad genocida estadounidense, entre el 3 y el 4 de julio, a ver, denme un segundo, permítanme, es que tengo que detener a los gatos, yo sé que estoy en vivo, bueno, casi en vivo, cuasi en vivo, pero denme un segundo, por favor. ya una disculpa, es que estuvieron a punto de tirar el modem, iban a acabar con este sueño, perdón, 4 de julio, bueno, entre 3 y el 4 de julio de 1988, el vuelo 655 de Iran Air, aerolíneas iraníes, fue derribado por dos misiles, lanzados por el USS Vincennes, o Vincennes, que es un crucero de misiles guiados, de hecho lo pueden ver en pantalla, aún existe, creo que lo rehabilitaron, lo reformaron, lo reformaron tecnológicamente, no en cuestiones de la ideología que sigue su tripulación, obviamente. Este vuelo, déjenme cambiar de imagen, este vuelo iba en ruta, como lo pueden ver en pantalla, iba, despegaba de Terán, iba a hacer escala en el puerto de Bandarabas, en el estrecho de Hormuz, y de ahí cruzaría el Golfo Pérsico, hacia Dubái, en un trayecto de 150 millas, y que ocurrió justamente cuando cruzaba el Golfo, recordemos, en ese momento, está la agresión estadounidense, a través de su títeres Saddam Hussein, en contra de la República Islámica de Irán, recién fundada, poquitos años antes, de hecho, nueve años antes, por el Ayatollah Khomeini, después de la Revolución Islámica del 79, y en ese momento, ¿qué hacen? El capitán William Rogers, William Rogers III, ordena que dos misiles cruceros, sean disparados en contra de una aeronave, que además se había identificado como una aeronave civil, y lo sabían perfectamente, lo que buscaba Estados Unidos, era una provocación, provocar a la República Islámica, en plena contienda, además en contra del agresor iraquí, y una intervención directa, en contra de la República Islámica, por parte, por parte de Estados Unidos, patrocinadora además, además de con armas químicas, al gobierno iraquí, ¿qué ocurrió? 290 personas fueron asesinadas, no solamente iraníes, sino también tripulación iraní, pero también pasajeros de la India, un italiano también es asesinado por los estadounidenses, y en ese momento, ¿quién gobernaba? Pues por supuesto Ronald Reagan, a punto estaba de entrar, el exdirector de la CIA, George Bush Padre, aquí vamos a ver dónde se dio justamente, el ataque muy cerca de la isla de Qashem, en una zona que hasta el momento, sigue extremadamente caliente además, y en ese momento son asesinados, 290 personas, Estados Unidos no dio, había una disculpa abierta, aunque le preguntaron al presidente, ¿esto se considera una disculpa? Sí, y acabó pagando, con la inflación actual, para las víctimas, más de 120 millones de dólares, a los familiares, la crónica de San Francisco, de la época lo dice, Estados Unidos derriba, un avión de pasajeros iraní, 290 personas mueren por error, y aquí está de hecho, una infografía del capitán, que derribó el embarazo, que sigue vivo además el capitán, y bueno por supuesto, la reacción en la República Islámica, fue brutal, la gente estaba enardecida, con justa razón, y más en un escenario de conflicto, y una agresión en contra, en contra la República Islámica, que costó, porque se calcula que más o menos, un millón de vidas, tan solo en suelo iraní, empujados por Estados Unidos, les apanicaba, la extensión de la Revolución Islámica, a los países árabes, desde Irán, un país además iranio, entre el 3 y el 4 de julio, de 1988, de hecho buscaban culpar primero a Irak, y no lo lograron, porque sabía perfectamente, donde se encontraba, aquella embarcación estadounidense, en ese momento gobernado, por el ex actor hollywoodense, además un pésimo actor, y peor presidente, Ronald Reagan, y bueno, es una breve historia, de los 4 de julio, que para los estadounidenses, representa, un momento folclórico, kitsch, kitsch a más no poder, además en suelo estadounidense, momento inaugural, del horror venidero, con la fundación, del imperialismo estadounidense, pero que también, a través del imperialismo estadounidense, cada 4 de julio, hay distintos hechos funestos, provocados por esta, potencia genocida, e invasora, estrellas y barras de colores, para todos, los militares principalmente, curioso, la mayoría de los que están, en esta foto, no son eurodescendientes, son descendencia mexicana, hispanoparlantes, bueno, también con sangre europea, pero mayoritariamente mestizos, y en fin, es una pequeña breve historia, que creo que, me gustó este ejercicio, porque dije, ahí viene el 4 de julio, va a estar repleto de, 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 iconografías, y memorabilia, de, de poca calidad, algo muy estadounidense, y dije, creo que sería interesante analizar, que otros procesos, o sucesos, en torno a aquel imperialismo, tanto dentro de Estados Unidos, como también, hacia el exterior, ocurrieron los 4 de julio, y bueno, aquí tienen una, breves semblanzas, de cada uno de estos procesos, ya si les es de su interés, pues podrán sumergirse más, en aquellos procesos mencionados, y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, recuerden que esta, esta transmisión, no era en vivo, cualquier errata que tuve, pero debido a que me la he hecho corrido, yo no, yo no fracciono los videos, y los edito posteriormente, no, prefiero hacerlo todo, de, en un solo momento, y bueno, si hay una errata, pues me disculpo, hago el mejor trabajo que puedo, y muchísimas gracias por su confianza, gracias por estar aquí, como siempre, les agradezco sus, sus suscripciones, que estamos a punto de llegar a 20 mil, a 20 mil suscriptores, sus likes, si es que les gusta el video, y por supuesto, sus aportaciones, hay muchas maneras de ayudar, lo pueden hacer, aquí, en la parte inferior de la pantalla, hay varias formas, a través de Paypal, transferencia, o bien a través de Superchat, por supuesto, cuando estén en este video, que no, no será el 4 de julio, no me dio tiempo, no me va a dar tiempo, estar en el chat, respondiendo sus preguntas, y leyendo sus comentarios, de antemano, muchas gracias, y, un saludo, donde quiera que se encuentren, en el momento, en que se encuentren, hasta pronto, gracias, gracias,